Una de las luchadoras que está dando de qué hablar en los últimos años en el universo luchístico y en la empresa triple A es la yedra. Por eso hoy les presento 5 cosas que debes saber sobre la yedra. Origen El nombre de la yedra es muy característico de un personaje ficticio de DC Comics, pero en el universo luchístico es más conocido por la interpretación de una de las hijas del legendario Sangre Chicana. Según por algunos registros, esta gladiadora cuando inició en este deporte debutó bajo el nombre de Ayoria. Esto por recomendación de uno de sus maestros, Black Mamba. Luchó aproximadamente 3 meses con este nombre, hasta que llegó al de Yedra Venenosa, que era un personaje que había creado el licenciado Antonio Peña de triple A, pero que nunca se utilizó como muchos otros más. Así que esta luchadora optó este nombre para foguearse en este deporte, con el cual terminó quedándose hasta la actualidad. Solo que con el paso del tiempo se quedó simplemente como la yedra. La imagen del personaje ha evolucionado con el paso del tiempo. Originalmente el equipo era verde, pero la yedra ha sacado diferentes colores y combinaciones, manteniendo siempre la antifaz de su máscara, y en ocasiones fusionándolo con el diseño de otros gladiadores. Familia El cual antes ya conocíamos en este deporte como Perseus. Se le une también Sangre Imperial. Entre sus hermanas están Lluvia del Consejo Mundial y Lady Chicana. Como dato adicional, se habla de que la yedra en un principio quería llevar el nombre de Lady Chicana, pero por una u otra razón no lo utilizó. Maestros Para la preparación de esta gladiadora en el universo luchístico tuvo varios maestros, como lo son su padre Sangre Chicana, Kendo Jr., Mochocota Jr. y Mamba, con el cual se supone mantiene una muy buena amistad, y fue el encargado de su debut en el universo luchístico. Campeonatos Desde el debut de esta gladiadora que fue por ahí del año del 2010 ha logrado conquistar algunos títulos, como lo son el Campeonato Femenil del Norte AAA, y un Campeonato Tejano, del cual no pude conseguir más información. La yedra ha buscado varios títulos en la empresa AAA, como lo son los Campeonatos Mixtos, y de la misma forma el Campeonato Reina de Reinas, pero no los ha logrado conquistar, pero puede que en un futuro porte alguno de estos cinturones de la empresa AAA. Actualidad 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 Actualidad